En mis canciones siempre habrá una para ti En mis canciones siempre vas a estar presente Porque tú fuiste, eres y serás en mí Algo especial que recordaré por siempre En mis canciones siempre habrá una para ti En mis canciones siempre vas a estar presente Porque tú fuiste, eres y serás en mí Algo especial que recordaré por siempre Como olvidar los momentos que compartimos los dos Si todo fue tan bonito, un paraíso de amor Lástima, siempre se acaba es lo bueno Nuestro amor fue como un sueño que pronto se terminó Como olvidar los momentos que compartimos los dos Si todo fue tan bonito, un paraíso de amor Lástima, siempre se acaba es lo bueno Nuestro amor fue como un sueño Mira todo, termino Quiero que escuches y le prestes atención A las palabras que te pido a Dios, nuestro creador Que te bendiga, que te dé salud y suerte Quiero que escuches y le prestes atención A las palabras que te escribo humildemente Donde le pido a Dios, nuestro creador Que te bendiga, que te dé salud y suerte Que seas feliz todo el tiempo Que no te falte el amor Que se rebose en tu pecho Que nunca sientas dolor Son mis augurios Cariño sinceramente Lo digo porque lo siente muy dentro Que seas feliz todo el tiempo Que no te falte el amor Que se rebose en tu pecho Que nunca sientas dolor Son mis augurios Cariño sinceramente Lo digo porque lo siente muy dentro Mi corazón Lo digo porque lo siente muy dentro Mi corazón Lo digo porque lo siente muy dentro Que no te falte el amor 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 Que no te falte el amor